Hola gente, no importa si vos y yo tenemos la misma edad, si sos mayor o menor, si nos separan 5, 10, 20 o 30 años de diferencia. Todos hemos crecido escuchando la misma cantaleta desde las mismas mojosas gargantas del poder. En este gobierno trabajamos para erradicar la pobreza. Te voy a descubrir el agua helada, esa es una gran paja, pura tapudencia como dirían en mi barrio. De hecho, el régimen de Nicaragua, a pesar de autoproclamarse el gobierno de los pobres, es cualquier cosa menos eso. La familia gobernante es millonaria y no es ese su peor pecado, porque no hay nada malo si lo que tenés lo has ganado honradamente. Lo peor es que esos millones que ahora tienen, los tienen porque se los quitaron criminalmente a cuanta persona ha tenido la desgracia de cruzarse en sus vidas. Los Mercedes, los Rolex, los vestidos de marca, todos esos chunches tienen rastro de la sangre y aquellos a quien ellos llaman enemigos, de competidores, de críticos, de antiguos aliados, de ciudadanos nicaragüenses y de remate hasta de otros países, porque buena parte de esa fortuna se la tamalearon al pueblo venezolano. Pero alguien podría decir que eso de que tengan reales no significa que en verdad no quieran sacar al país de la pobreza. Claro, ese alguien es bien ingenuo, porque eso también es paja. De hecho, es todo lo contrario. Y les explico. Imaginen por un ratito que mañana se acaba la pobreza en el país. Sin más pobres, ¿en nombre de quién separarían entonces en las tarimas pasado mañana todos estos rancios e inflamados salvadores de la patria para justificar seguir engañando, robando, secuestrando, desterrando y reprimiendo? Sigamos imaginando toda esa gente que estamos suponiendo el día de mañana sale de la pobreza y que ahora puede educarse, tener mejores trabajos, mejores valores, más inteligencia, más independencia. ¿Seguirían después dejándose mangonear por un grupito de salvajes ignorantes, como ocurre en este momento? No, por supuesto que no. Por eso, ni Ortega ni Murillo han querido ni querrán nunca acabar con la pobreza. Porque es gracias a ella que pueden mantener la ignorancia que les permite enganchar a quienes les creen sus cuentos. Es gracias a esa pobreza que patrocinan, promueven y garantizan que pueden, pagándoles una mierda, comprar las conciencias de tantos traidores al pueblo para que vistan, por ejemplo, los uniformes represores. Es la pobreza de los demás lo que garantiza su riqueza. Porque como nunca han sabido lo que es trabajar ni generar algo digno, viven como vampiros de la sangre ajena. Lo gracioso es escuchar a los serviles de estos inservibles justificar la riqueza de los parásitos de la cúpula con frases como, y de ahí quieren que el hombre y su familia no vivan bien después de haber entregado toda su vida a la revolución. A ver, no sapito. Hay gente que le dio toda su existencia a esa revolución que vos decís y que lo que les ha tocado es o morir en guerras fratricidas o en la más pútrida miseria. Andá a cualquier barrio y preguntá por ellos, porque en todos existen héroes y mártires anónimos y algunos, más conocidos que si suerte entre comillas tuvieron, heredaron su nombre a barrios, parques o calles, pero cuyas familias jamás salieron de la miseria. Adultos mayores, viciados física y mentalmente de la guerra. Cuadros ejemplares que si alguna vez los reconocieron fue con alguna medallita soviética o un cartón tamaño carta mal impreso llamado diploma de reconocimiento entregado tristemente por el secretario o el alcalde del pueblo para la foto. Gente que jamás supo, ha sabido o sabrá lo que es ponerse un Rolex en la muñeca, andar en un Mercedes Benz el año, vestirse con diseñadores internacionales o tocar con una guitarra Gibson y un amplificador Marshall. Ya no digamos tener su propio canal de televisión o radio. La dictadura solo funciona para enriquecer a los, entre comillas, pobrecitos del Carmen. A la pobreza, la verdadera, la que muerde las carnes de nuestra gente cada día, solo se le puede erradicar con trabajo, educación, libertad y justicia de calidad. Y todo eso solo puede existir si deja de existir la dictadura. Vio Nicaragua Libre. Cambio y... Chao.